En Nazca la policía intervino a dos sujetos que habían camuflado varios kilos de droga al interior de un vehículo, mientras que en Guacho un chofer de un tráiler fue detenido por transportar droga. Durante el último fin de semana, los agentes de la Policía Nacional dieron un duro golpe contra el tráfico ilícito de drogas en distintas partes de nuestro país. Bajo el inclemente sol de la provincia de Nazca, fueron detenidos dos sujetos cuando intentaban trasladar un fuerte cargamento de droga que se encontraba camuflado dentro de su vehículo. Los involucrados fueron identificados como Roberto Taipetito y Fermín Galindo Huachaca, quienes fueron intervenidos tras una persecución a la altura del kilómetro 470 de la Panamericana Sur. Durante el allanamiento, los efectivos descubrieron que estos zampones habrían fabricado compartimientos en la camioneta, donde ocultaban varios ladrillos que contenían clorhidrato de cocaína. Tras este duro golpe, se logró decomisar esta sustancia ilícita y el vehículo que fueron llevados hasta el destacamento de protección de carreteras de la localidad para las diligencias correspondientes. En tanto, Roberto Taipetito y Fermín Galindo fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones. Por último, los agentes de la División Policial de Huacho, en coordinación con la Dirandro, lograron intervenir un tráiler que en su interior había más de 130 paquetes que contenían presuntamente clorhidrato de cocaína. Este operativo se realizó tras un gran trabajo de inteligencia de las autoridades, quienes lograron la captura del chofer de esta unidad, quien sería natural de la región Ancash. La Policía Nacional mantiene la hipótesis de que esta droga tendría como último destino el continente europeo. La persona detenida permanece en las instalaciones de la sede policial de la ciudad mientras se realizan las investigaciones.